hola a todos y bienvenidos un capítulo especial donde nos vamos a llevar por una corta pero no menos interesante recorrida por la fábrica de los escapes termignoni en italia bueno estamos en la fábrica de termignoni una sorpresa que ni yo me esperaba este por alguna razón conseguimos una visita guiada ahora vamos a entrar a la planta y les vamos a mostrar al detalle cómo se fabrican los mejores escapes del mundo ahí vamos la primer parada de este viaje fue el área de investigación y desarrollo donde nos mostraron algunos de los prototipos que iban a salir en los próximos días para la bmw r1250 gs y vimos algunos de los accesorios y estaciones de trabajo de cómo diseñan estos escapes un especiales y donde comparan distintos productos y terminaciones pudimos tener acceso a al escape prototipo de la ducati panigale b4 realizado íntegramente en titanio dentro del departamento de competición o reparto corse en italiano pudimos ver una moto del superbike británico que estaba siendo sujeto de un desarrollo de un escape nuevo todos los escapes de reparto corse se basan en los escapes de fábrica y son actualizados o mejorados para cumplir con distintas normas dependiendo de cada categoría o para sacar un poco más de performance del escape estamos viendo estamos viendo estamos viendo en este momento el múltiple escape completo de la moto que ganó el año pasado en país pic la multistrada 1200 no les puedo explicar lo poco qué qué pesa el colector esto de año está usado por eso el color azul y magenta este es uno de los escapes que sale del múltiple obviamente falta el otro y el el slip on que completa todo el sistema los escapes de reparto corse se realizan íntegramente a mano basados en escapes de calle y algunos escapes especiales como el escape de la ducati multistrada pikes peak edición se realizan también dentro de este departamento para garantizar el rendimiento que tiene que tener un equipo de competición clar todo lo que se instalan ésteiza este es el final de la producción todos los componentes son aquí todo y todo es verde y todo todo está poned en la máquina y todo está en la mejor career de laителя sin imperfección. Si ves que hay mucha imperfección ahí, luego después de esto... que es algo que los distingue de cualquier otro escape del mercado. Y recalcaron en todo momento el nivel de artesanía que tienen estos escapes y cómo se realizan de punta a punta todos los procesos de manera manual casi en su totalidad. Cuentan con muy pocos proveedores externos y todos ellos son de Italia, así que podemos hablar de escapes 100% italianos. Donde se está guardando un slipón únicamente de carbono con todos los accesorios y las herramientas para montarlo. Este es el depósito donde se guardan todos los productos terminados. Tenemos acá el stock de Ducati de los accesorios originales, después parte ya con el logo de la marca. Y de este lado tenemos toda la materia prima que son los tubos de acero inoxidable, titanio, etc. Y algunas partes ya trabajadas en CNC. Finalmente pasamos al banco de pruebas donde se realizan las programaciones para las computadoras de las motos. Para adaptarlas a cualquier combinación de escape completo o solamente slipón. Para todas las motos a las que le proveen escapes se realiza un remapeo y se modifican las EQs para proveer a los equipos de carrera. Y también solamente mapas para que los usuarios de los escapes terminó y puedan descargar en las computadoras de sus motos. Estamos en el área final donde se prueban los escapes y se remapea, si es un mapa especial para cada moto y para cada combinación de escape. En este caso es una Monster 821 que está en plena cirugía ahí con las tijeras manteniendo probablemente la nafta cerrada. Tal como se ve en el MotoGP y bueno, un escape completo en titanio 2x1x2 entero, directo. Para la Monster que no está en marcha ahora porque la EQ está en un banco de prueba con una computadora. Pero bueno, próximamente será puesta en marcha. ¡Suscríbete al canal!